www.guenotrotomundo.cl agradece a Barraca y Zaguirre desde 1986 más que productos, soluciones, atendidas por sus propios dueños en el corazón de la Florida, Paradero 14 Demostraste tus dotes como músico de orquesta ¿Fan de la música de Mozart o circunstancial? Mira, no te lo digo por ser fantasma ni creerme nada, pero hay un par de canciones de música clásica que me gustan bastante Así que, esa es bueno, un clásico, pero hay algunas que sí me gustan a ti Oye, tu padre es austríaco, ¿no? Sí, de Salzburgo ¿De Salzburgo me haces? Sí, sí, bueno, nació cerca acá, pero vivió todo su vida en Salzburgo ¿Y ese reencuentro, cómo te ha sonado? Increíble, para toda mi familia, imagínate Una vez en la vida, todos vinieron de Chile a verme porque es algo que nadie se imaginaba Nunca que podría pasar, algo así Estoy jugando en casa Claro ¿Y si pierde a Austria? Bien, pues, bien por mí, bien por todos nosotros Yo feliz Todo depende mucho del viernes, porque vamos a ver cómo termina Nico Obviamente, cómo termina Nico es lo más importante Si juega 2 o 3 sets muy largos y después se quiere cuidar para el cine Todavía, a pesar de que julio quizás todavía no esté al 100% No hay que descartar nada O sea, de verdad no hay que descartar nada porque todavía pueden pasar muchísimas cosas Hoy día fue el día que mejor me sentí Me deja muy contento, me va a ver el hotel muy feliz Porque había un par de detallitos que no me estaba sintiendo muy cómodo Y eso obviamente te pone súper nervioso ante una serie tan importante Porque uno quiere que esté todo perfecto Pero hoy día finalmente me sentí bien, 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 así que ya estoy más tranquilo